Bien hecho, hija. Bien hecho. ¡Ah! Bien. Dame más. No, primero a mí, papá. Lanzamos una moneda. Tu hermana salió primero. Tengo mucha hambre, papá. Yo también. Dame primero a mí. ¿No creen que están muy grandes como para que les dé yo? Los dos comerán al mismo tiempo. Quiero que tú me des. Es más divertido así. Tenemos hambre. A ver, a ver, a ver. Así, así, así. Iremos uno a uno. Tienen que aprender a ser pacientes. Ya hablamos de esto antes. Miren, si ustedes siguen haciendo esto, mamá se enojará. Desde que nacieron están peleando. La paciencia siempre ha sido lo más poderoso para nosotros. La paciencia y aprender a esperar. Didem no se rindió. Ella luchó pacientemente. Hasta que volvió a ganar el corazón de Berk. Bien hecho, hijita. Escuché que estaban discutiendo por aquí. Claro que sí. Ellos pelean y pelean. Como dos personas que conozco. ¿Quién es querido? Nosotros nunca discutimos. Claro, claro, claro. Vamos, pequeños. Los dos comerán todo. Ay, qué rico, mi amor. Ay, sí. Te ha ganado tu hermano.